El equipo nacional tuvo su última sesión de entrenamientos en la capital colombiana y ya empiezan este próximo examen con el que se cierra el ciclo de preparación antes del debut ante Argentina el 14 de este mes. Yo creo que estamos a disposición todos, estamos con esa gana de poder aportar. Físicamente me siento muy bien, entonces yo creo que no hay por qué hacer algo diferenciado, sino intentar siempre dar un poco más para intentar perfeccionar lo que por ahí te está haciendo fuerte. Nos estamos preparando para poder contrarrestarlos de la mejor manera y esperemos con la ayuda de ellos estar en un buen día y conseguir el resultado. El último partido entre colombianos y peruanos se disputó en Lima en 2017 en las eliminatorias al Mundial de Rusia y terminó empatado 1-1, permitiendo la clasificación de ambos seleccionados. Tenemos que poner o ir pensando en hacer lo que tenemos que hacer arrancando la Copa. Sabemos el rival que es Argentina, la magnitud de su categoría, entonces nosotros tenemos que tener esa responsabilidad, esa jerarquía para enfrentar este tipo de partidos. El compromiso se cumplirá en el Estadio Nacional de Lima este domingo a partir de las 4 de la tarde. Después del encuentro, la selección viajará a su sede de concentración en Brasil para afrontar la Copa América. Colombia debutará en el torneo el sábado 15 de junio contra Argentina. Los otros dos rivales que tendrá el equipo dirigido por Queiroz en la fase de grupos serán Paraguay y Catar.